Vamos, ya empezó a llover Vamos, ya empezó a llover Vamos, vamos Vamos Mete mi mochila de Fernando Vamos 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 Vamos, chefe Vamos 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 Vamos, chefe Vamos Ahí si no le dice nada a la Fernanda Se lo tocó, chefe Se lo estaba miedo Es que unas nalgas cualquier persona Como mi hija lo quiero Como mi hija mañosa Tiene la Fernanda Uy, la mujer no está Ya no está Andaba buscando a la mujer todavía Leo Leo quiere Si quiere, ¿qué dice usted? Ya le ha quitado la maña entonces Manuela? Es que yo no estoy peleando con usted Conmigo está legando Si, estoy preguntando por la mujer todavía Vaya, le hubiera rompido la madre a la mujer Pero como siempre hay gente chute ¿Para qué le dice el hombre? Si quieres agarralo vos De ella no hombre Cállate hombre, chefe Aprende uno Aprende uno de la gente chistosa Fernanda me voy a callar ¿Verdad? ¿Vos te gusta callar? Si, yo me voy a callar Ahí si no sé por qué anda A ver usted me manda Pues si ¿Nadie te manda chefe? Mi mamá me manda ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Vamos a ver No sé qué nos la hace Puchica amiga Conmigo si brinca pero Conmigo si brinca pero conmigo Vámonos mierda Buena es tu ¿Esto es un arañón? Ustedes es un hombre de dios Chillando está Ella está chillando No ¿Qué se llama Manuela? Miren Hay chefe como un hombre Hombre ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo que me va a pegar? Para ser juirito Ahí estaba a decir un montón de cosas ¿Qué está diciendo un montón de cosas? ¿Qué estaba diciendo? La Manuela está chillando ¿Verdad? ¿Para qué va usted diciendo? Me duele Ella no está diciendo nada Ella está diciendo El cañal que le pica La joda del cañal le pica dice Hay cara el cañal encima Chillo Vaya 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 ¿Será que le pueden cañar? Ustedes no dejan de pelearse Chepe que entonces yo le estoy tocando Una gran poche Chepe hermano Es que usted bien cañe Es que no necesitan Ahora usted ya está grande Manu cállese Peleando Ya tiene dos hijos Peleando ¿Y qué te importa vos? A vos que te valga madre lo que yo hago Esta vieja ya Tus calzones Tan viejos que tú te vas a comprar Ay Dios Que emoción No me lo vengo a ver Ay Dios 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 Esa mujer sí que ya nos la hacía marcar. Al final saber cuánto le dijo a Chepe. Estaba perdiendo pistas. 1200 a tu. Me invitas a Chepe. Me invitas. Antes que me muera. 1200 a tu. Por eso si recibió el piso. Que me inviten antes que de repente mañana. No me lo dio. Más tarde me maten. Que sea un poquito. Yo los quiero con mis hermanos. ¿Y qué te estoy haciendo? Yo te estoy vendiendo. Yo te dejo la mano de Dios. Y yo igual te dejo la mano de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. Estamos igual. Usted está sentado. ¿Cómo? Yo le pide. ¿Ah? ¿No te gusta? Yo no estoy igual que tu madre. Ya presentaste como él. Muy chévere. Vamos a dejar plática vos. Ya veo. Tienes que. Que soy igual que vos. Nada más que Ori. Ya estoy leyendo. ¿Vos? Acá se ha ido. ¿Está hablando usted? Puta ya viene otra vez. Ahí está. Ahí está. Y nos está siguiendo vos. ¿Quién? Ahí viene esa vieja. Ahí cualadramos. Oh chica. Ahí está. ¿Ves? Para la máquina. Esa mujer no lo dejan pasa a uno. Otra no tiene nada. Que vaya a bañar. Tal vez Chape le dijo ahorita a donde vamos. Yo le dije. Tal vez de seguro. Me vio que agarre el teléfono. No. Pero cuando estuviste hablando con ella. Cuando estuviste hablando con ella. No. ¡Papajera! Si vos decís que no vendes a tus amigos. Pero es a tu maña tuya. Yo no soy igual que usted. No. Yo nunca he vendido a mis amigos. No. Usted no los vende. Ustedes los socan. Tocando a Duarta. De plano soy igual que vos. Tus amigas que te ves. Todas las socas. Tocando a Duarta. Y te duele. Ya viene. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer no tiene nada que hacer. Que se vaya a bañar. A la peste. Como ya la ensuciaste vos. Por eso quiere que se vaya a bañar. Esa mujer no está siguiendo vos. No tiene. Gracias a esa mujer. ¿Ah? Y se mira bien. Si. Si se mira. Se mira pues. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Pero hay gente que está pasando. Ay pues. Puch que sea. Ya te voy a pasar. Voy a ver si a mi me estás siguiendo. Si a vos te estás siguiendo. No de hombre. Dígame. Que yo. Como es aquí. Es camino. Cualquier persona puede pasar y venir. Libre. Para la madre. El detalle es que uno frena. Y tiene que frenar. Entonces dice a mi me está siguiendo. A ver. Voy a frenar aquí. No te estoy tomando la carilla. Ahí está mi. Ahí paró. Ahí me dijeron a la mano de aquel. Ah. Ahí paró. Ahí paró. Se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Se fue. Ah tu madre. No lo enfoque loco. Te sacó el dedo. El dedo te sacó yo. Con el dedo. Cuánto le metes yo. A ver. No se mira. Se está pegándole a la mano de la voz. Se está pegándote. Se está pegando. 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 No voy a llorar 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 Ahí va Vamos hombre, déjela ahí Allá va Mira Mucho papá Yo te estoy diciendo Tu madre vos Y lo digo ahorita Pero porque vos lo dijiste Ahora ya puedes callarte pues Mándeme mi huevo Y después te hace el santo Es que nadie sacó a tu madre Entonces es que ella la chingada a tu madre Si vos pensaste así Bueno, yo dije diferente Usted dijo diferente Ya callate un río No estoy hablando con vos Vaya Allá va a haber Mucho Estás hablando por teléfono Estás hablando por teléfono Ahí se te puede Juntos No estábamos Es que no estábamos No estábamos No. No estábamos Vamos por el grupo la dejamos mira 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 la cara de Leo tiene sombra es que se melea la conducción esta bien sonriente viene o? como no hay sonriente? hoy esta pasando loca cae esta mujer es loca va a rebasar mira va a rebasar mira va a rebasar yi esta 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 esta